Te felicito por quedar las fotos. Ay, mira. Mira, este no es de Siderio. Mira. Es que están muy buenas, ¿eh? ¿Y no te contó Paco todo lo que pasaron para llegar? No, como que fue toda una odisea, ¿no? Toda una odisea. Hasta la grúa tuvieron que llamar para que lo saque del lodo. ¿Verdad, Paco? No puedo creer. Increíble. Paul. Mira, Paul es el editor del proyecto. Paloma, ve preparando la presentación, por favor. Bueno, aquí es cuando me vuelve. Ok. Nos vemos en la casa. Te veo en un rato. Ok. Paloma, te felicito, mamá. Sigue esforzada porque se te ha quedado muy bien. Gracias. Estoy seguro de lo que te digo. Aurora nos está mintiendo. Juanjo, ya basta con eso. Yo conozco muy bien a Aurora. Y cada vez que ella toma sus decisiones es una persona muy segura. Pero se va dando bandazos por la vida. No sabe lo que quiere. Tú sabes que yo tengo la razón. Quiso abandonar el proyecto y punto. ¿Ey, cómo está Aurora? ¿Ya apareció? Bien, perfecto. Solo quiso abandonar el proyecto para seguir jugando al esposito feliz. Pero eso está muy raro. Ella estaba muy emocionada con el proyecto. Además, era una idea original suya. Claro. Es lo mismo que le estoy diciendo a Serena. Es muy raro que después de todo lo que le ha costado levantar este proyecto así, lo deje nada más. Algo nos está ocultando. Juanjo, ¿qué parte de nos mandó al diablo no entendiste? Es simple. Se rejó. No. Seguramente Roberto la obligó a decirnos eso. Serena, es en serio. Piénsalo bien. Imagínate cómo se puso Roberto cuando se enteró que Aurora estaba trabajando con nosotros. Yo creo que podemos averiguar qué fue lo que pasó. ¿Cómo reaccionó Roberto cuando se entró? Quiero que nos digas cómo tomó Roberto la noticia de que Aurora estaba trabajando con nosotros. A ver, de la manera que lo estás diciendo pareciera que yo fui corriendo a contarle. Ya le conté a Luis. Roberto y yo siempre hemos sido buenos amigos. Simplemente fuimos a tomarnos un café y el tema salió al caso. Y él no dijo nada. Ojo, yo tampoco sabía que era un secreto que ella trabajaba aquí. No me importa cómo fueron las cosas. Solamente contéstame. ¿Se enojó mucho o no se enojó mucho cuando se lo dijiste? Bueno, obvio no se puso a dar brincos de alegría cuando se lo conté. Pero tampoco se convirtió como una fiera. A ver, aquí la del mal carácter es Aurora. No le busques la quinta pata al gato, Juanjo. ¿Quinto? ¿Ya está la comida preparada? Mejo y yo morimos de hambre. ¿Cómo puede ser que tú estés lista si tuviste todo el día para eso? Eh, eh, está lista en quince minutos, ¿sí? ¿Sí? Sí. Muy bien, no te distraigas. Y por favor, cuando termines de cocinar, limpia todo. La cocina quede impecable. ¿Sí? Aurora nos está mintiendo. Serena, yo sé que nos está mintiendo. Mira, quizá tú no te diste cuenta, pero en su casa. En su casa me hizo una mirada de auxilio. ¿A dónde vas? A Calistoga. Tengo que ver a Aurora. Juanjo, ya basta. Por favor, sé racional. Ponte que nos dijo eso porque Roberto estaba cerca. Si vas para allá, le vas a echar más leña al fuego. Vamos a dejar que las cosas se calmen y que Aurora regrese. No puedo ser. No tengo la paciencia. Genial. 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 ¿Ves? Era cuestión de proponérselo, ¿no? De cocinar algo rico para el marido. Siéntate, por Dios. Siéntate. No, yo voy a ver cómo está Emilito. No. Emilito está tranquilo en la cuna. Mi amor, por favor. Siéntate, ven. Siéntate. Siéntate. Conversemos. Como una pareja normal. Como dos personas que se quieren. Que se aman. Aprovecho. Delicioso. Muy bien. Y sigues, desgraciado. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? De verdad, amor, delicioso. Ven, ven. Yo ahorita regreso, ¿sí? ¿Cómo? De verdad, amor, delicioso. Por eso quise capturar los rostros, para que se vieran las arrugas, las manchas de sol de los braceros. Y acá, si ve, hay una continuidad donde se ve la tierra de los soñados. Irregular, con surcos. Justo en esta, hacían 91 Fahrenheit. Y el día en vinos también ahí mismo. ¿Estás bien, compadre? Sí, 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 tranquilo, todo bien, gracias. No te agites. A ver cómo les va hoy, ¿eh? Pues, ver bien. Con cuidado, aquí. Vamos a subir aquí. Mira, ahí el lugar. Ah, mira. Ya, ya, tranquilo, si no estoy inválido. Luego, con Dimas, con Dimas. Venga, gracias. ¿Has con permiso ahorita, abuelo? Sí. Más, abuelito. Mira. Tienen chicharrones y todo. Ay, qué rico. ¿Ven a cubrirte? Ay, con salcita. Con salcita. Te pongo unas cervecitas. Sí. Tú eres Alexis, ¿verdad? Eh, sí, esa misma soy yo y... Y tú eres la novia de Leonardo, ¿no? Sí, Sofía. Un placer. Oye, quería disculparme por el numerito que hice hace rato. Neta, me comporté como una imbécil. Ya Leo me explicó.